Se pudrirán todos en el infierno. Mírame. Mírame los ojos. Tú no abusarás de mi hija. No la tocarás. ¡Tamor Yayo! ¡Dios de la Yubka! ¡Tú que hiciste todo lo que está en la tierra y ahora vives en el cielo! ¡Cállate! ¡Ayúdenos! ¡Tamor Yayo, Dios de los Yubka! ¡Cállate! ¡Tú que hiciste todo lo que está en la tierra y ahora estás en el cielo! ¡Ayúdenos! ¡Tamor Yayo, Dios de los Yubka! ¡Uruja! ¡Tú lo que hiciste todo lo que está en el cielo! Tienes que ayudarnos. Maldita Uruja. Con las menores. Yo te maldigo. Tú no irás como viviste, poco hombre. ¡No creemos, Uruja! ¡Misterable! ¡Maldita! ¡Mírame! ¡Mírame bien! Porque yo voy a ser lo último que vas a ver sobre esta tierra. ¡Mírame! 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 Gracias.